¡Miren chicos! ¡Es Jury Unice! ¡Miren! ¡Miren! Ahora es donde grabar Jury Unice ¡Miren esto chicos! ¡Miren! Chicos estoy en el aeropuerto de la ciudad de México a punto de abordar el vuelo a Tokio estoy muy muy emocionada chicos porque este ha sido como mi sueño de vida desde los 10, 11 años y al fin se me va a hacer ir a Tokio, Japón ¡Ay que hermoso! Están hablando japonés para llamar a las personas ¡Hola! ¡Chicos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya por fin! ¡Ya están hablando para que abordemos! ¡El momento llegador de la verdad! ¿Qué asiento tienes? ¡Uno que tiene una señora! Ahorita vemos, ahorita vemos opciones Opciones hay varias Aquí están mis compañeros de vuelo Ray y Jorge ¿Qué vamos a hacer en este vuelo de 14 horas chicos? Pues tenemos varias opciones Tenemos libros Películas Música Trajimos un uno De Barbie Está genial Cartas Jorge también trajo hojas Y plumitas Y plumitas para jugar basta Estamos listos para este vuelo Ustedes Traigan esas 15 horas Porque nosotros Tenemos todo para supportar Y luego Y luego Tokio ¡Ay ya sé! Sobretodo no descartamos dormir Porque hay que tener energía para dormir Para la llegada Llegamos a las 6 de la mañana ¡Yay! 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 No se ve nada Pero... ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Están dando el aviso en japonés de que ya estamos descendiendo y estamos aterrizando ¡Emoción máxima! Miren chicos Miren, miren, miren ¡Ah! Estamos nosotros Miren el aeropuerto internacional de Narita Para su información La hora local son las 6 de la mañana con 2 minutos Ese es nuestro avión Acabamos de bajar Ok chicos Oficialmente nos hemos bajado al aeropuerto de Narita ¡Estamos muy emocionados! O sea todo Todo el vlog hemos estado diciendo ¡Estamos muy emocionadas! Ya llegamos Pero es que es real Estamos muy 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 emocionadas Como dijo Ray La emoción es máxima Y eso va a estar en todo el viaje Todo el viaje va a ser muy emocionado Trataré de bloguear para compartirles todas nuestras aventuras Soy muy mala blogueando pero lo intentaré ¡Compañeros! Quiero hacerte a Alex ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo están? Ok, nos están diciendo que tenemos que ir a un baño japonés ¿Ya? Aparentemente ¿Eso es un trasero? No lo sabemos Rayza dice que sí Pensé que era un puerto de pantuflas pero... Vaya, vaya ¿Cómo se usa eso? Pues... Esto hasta donde se usa te pones encima y te agachas ¡Oh no! Y ahí ¡Oh no! Seguimos en el aeropuerto y obviamente los libros en japonés llamaron nuestra atención ¡El de Harry Potter! Ok, la primera aventura es que tengo que sacar dinero del cajero y le pedí ayuda a mi confidente Ray Ella sabe japonés Ray apoya tus conversaciones en japonés Este fue el cajero que todos nos recomendaron ¡Veamos! ¡Wow! Al final tuvimos problemas técnicos con el cajero por no saber qué opciones elegir pero no pude grabar el proceso así que con Brian les muestro cómo es que la maquinita da el dinero Soy un machico donde estamos haciendo una entrevista aquí en el aeropuerto y es súper genial ¡Ah! ¿Es un youtuber mexicano? ¡Sí! ¿Es un youtuber mexicano? ¡Sí! 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 ¡Es un youtuber mexicano! ¡Sí! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Bye! Esto es muy difícil ¿Qué pedimos? ¡Ahhh! Yo sé que tú quieres poquito pero... ¡Ah! La vas a probar por primera vez Ray ¿En Japón? ¡En Japón! ¿Crees que sepa diferente? ¿Le picas? O... ¡Ah! Estoy tratando de buscar entre mis monadas 10... 20... 30... ¡Ok! ¡Listo! ¿Qué hago? 100 ¡Ajá! 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 ¡Ándele! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es súper rápido! Y miren, esta es mi comida que está deliciosa y como contenedor porque no sé usar palillos Tal vez en este viaje aprenda a usar palillos Yo lo voy a intentar con palillos Tal vez Ay, a mí ni siquiera me dieron a escoger Pues chicos, este primer día ha sido cansado hemos tenido que hacer muchos pendientes en el aeropuerto pero al fin estamos esperando el tren que nos va a llevar a nuestro Airbnb Sí, a casita ¡Yay! Jorge ya se va a morir aquí ¡Ey! 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 El audio de la cámara decidió morir en estos momentos! Así que les voy a estar narrando el tour por la casa que rentamos Ese bulto que ven ahí es Alex La casa tenía algunas reglas La casa tenía algunas reglas y la primera era que te quites los zapatos al entrar y como pueden ver fui obediente y me puse pantuflas La siguiente regla era que respetaras a los vecinos o sea, mantener el volumen bajo en la noche y no tocar instrumentos musicales Luego decía que teníamos que tener cuidado con los objetos inflamables apagar la luz y el aire acondicionado al salir de la casa y que muchos objetos en la casa eran muy frágiles especialmente las puertas del closet que estaban hechas de papel y que si las dañábamos básicamente teníamos que cubrir los costos En este otro clip, Raisa y yo les enseñamos nuestra cocina y el cuarto de baño Esta es nuestra cocina, aquí está el lavatrastes y por el otro lado tenemos la estufa Algo que nos gustó mucho fue que teníamos botes de basura para separar la basura Estaba el de basura que no se puede quemar el de basura que sí se puede quemar y uno pequeñito para plásticos Aquí habían algunos condimentos japoneses y nuestro refri que llegamos y ya tenía algunas cosas pero estaba medio vacío Algo súper curioso es que el baño estaba dividido en dos cuartos Abajo teníamos la bañera con un lavabo y arriba teníamos el cuarto con el escusado Aquí podemos ver el lavabo y nuestra host ya nos había dejado toallas y una secadora lo cual fue muy amable Y aquí tenemos lo que es el cuarto de baño en sí Como pueden ver hay una bañera y un área para lavarte Básicamente te sentabas en ese banquito y con la manguera que está ahí te lavabas Nosotros lo que hacíamos para no mojar el piso era bañarnos por completo en la bañera con la manguera ahí dentro Y en general fueron baños muy cómodos y con agua súper calientita Y por acá les muestro nuestra lavadora que estaba en japonés entonces no le entendíamos nada Aquí les muestro la entrada de la casa Como pueden ver había un área para dejar los zapatos Y también se puede ver que no estamos acostumbrados a quitarnos los zapatos al entrar a una casa porque los dejamos todos tirados Y también notamos que nos habían dejado bastantes paraguas por si se ocupaban Aquí pueden ver nuestras mochilas y un vistazo general de la cocina y de la sala y por supuesto las escaleras Ok y este es el piso de arriba que lo denominamos el cuarto de las niñas Como pueden ver tiene una pequeña salita una tele el closet donde pusimos todas nuestras pertenencias y en este closet también estaban guardados los futones en los que íbamos a dormir aquí los pueden ver y ahí pueden ver nuestras almohadas y por supuesto que no podía faltar el baño como pueden ver es pequeñito y tiene unos controles para regular la temperatura del asiento para poner musiquita y esas cosas y cuando jalas la palanca sale agua por el lavabo de arriba para que te laves las manos pero no les hice la demostración porque yo quería desperdiciar agua y pues si ese fue nuestro hogar mientras estuvimos en Japón y ahora continuamos con el vlog y hacia la aventura chicos adivinen que hora es son las 5 de la tarde si parece que es de madrugada que esta pasando pero no ya estamos arreglados bueno para irnos como a explorar ok ya salimos a explorar y estamos muy emocionados son las 5 y media 6 de la tarde y ya parece que son como las 12 de la noche ok ya estamos como en un arcade y encontramos las purikuras estamos muy emocionados de que esta Ray grabando y nos vamos a tomar nuestra primera purikura de Japón miren que bonito miren Ray y yo acabamos de tomarnos nuestra primera purikura de toda la vida estaba más difícil de lo que pensábamos pero para la segunda ya vamos a ser más expertas le digo a Ray que con el outfit de hoy me siento chica de anime suetercito, faldita, medias, pantuflitas y Ray también anda vestía muy parecido ahorita les enseñamos así es que es eso? es huevo ahhh no se que le pasan los huevos de aquí? Brian tienes que explicarnos eso pues no se, tiene burbuja nunca habíamos hecho huevo con jamón así se hace y este que es Jorge? este es tocinito que es con carne súper orgánica súper premium quiero que me expliquen que los orillo a elegir este desayuno pues mira tenemos una descendencia occidental entonces necesitábamos algo que fuera que combinara con nuestra cultura entonces no queríamos arriesgarnos a comprar ya saben como pescaditos y cosas así que nada, nada, Japón tal vez no les iba a gustar como quiera ya comiéramos todo eso ayer ya tocaba el juguito de Pikachu era lo más importante ah si es que lo vi y me enamoré ok eso lo grabare como quedo mi comida muchas gracias Jorge gracias Brian de nada cuando quieran pueden contactarme que va a aparecer mi numero ok si si y nuestra mesita japonesa ayy antes de comer no hemos dicho itadakimasu itadakimasu 1 2 3 itadakimasu ok chicos ahorita estamos muy emocionadas Ray y yo porque nos toca ir a Kijabara yes ese si es como el sueño osea ahí vamos a encontrar todo todos los sueños de los atajos terminan ahí y queremos ir también a un made cafe a ver si se hace a ver que tal tenemos que tener esa experiencia lo podemos no ir es parte de todo yey miren me acabo de poner mis botitas y me quité las pantuflitas porque ya vamos a salir y aquí están todos los zapatos de todos es bien raro no nos acostumbramos a no estar con zapatos en la casa ok al parecer ya llegamos a Akihabara el sueño se acabó así que vamos a ver ya este le vamos a caminar un poquito para llegar a la parte del anime pero ya casi ya casi salimos de la estación del metro y era de hmmm a donde vamos? hacia donde será? obviamente para el edificio de sega ahí empezara la acción miren chicos es Juryo Nice ah 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 miren esto chicos chicos hasta que no puedo miren el mini show y eso es todo es todo me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Encéñanos tu platito de oso! ¡Es un hamburgueso! ¡Mira! Aquí está el osito Y me tocaron las orejitas del osito Es el destino Miren chicos Rayo Pedimos un postrecito de conejo Ok y ahora estamos en Shibuya Y vamos a cruzar el cruce de Shibuya Que aquí dicen que más de un millón de personas No cruzan diario Así que vamos a ver que tal nos va Ahorita lo estábamos viendo por la sesión del metro Y se veía bastante intenso Oh oh Estamos cruzando chicos Estamos cruzando Oh my god Quiero voltear para que vean toda la gente Pero voy a caerme Lo hicimos Lo hicimos Miren, miren Es la escultura de Hachi Yo les tengo una anécdota graciosa Bueno no graciosa, es curiosa Yo antes de saber la historia de Hachi en sí Vi esta estatua por primera vez En un anime que se llama Supergal Entonces yo quería venir a tomarme una foto En esta escultura Por el anime Supergal Y después supe la historia de Hachi Y fue de oh Y ahora quiero mucho más esa foto Así que aquí estoy Le digo a Rayo Que estar aquí en Tokio En Shibuya Es como un alimento para el alma y es como un alimento para la la suera Y es como un alimento para el alma Y después lo que voy a hacer Eso podemos además encontrar decidir qué queríamos. No sabían nada, chicos. Pero bueno, este restaurante es muy interesante. En una maquinita teníamos que ordenar lo que queríamos, ramen, en tres opciones, y ahora estamos aquí en una barrita y nos lo van a traer. Y yo no sé comer con palillos todavía, así que a ver cómo le hago. Y este es mi bello ramen. Qué rico. Esto que vieron es solo el comienzo del viaje. Voy a estar trayéndoles los demás vlogs durante las próximas semanas. Japón ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y de verdad quiero continuar compartiéndoles todo.